¡Suscríbete! La que toda, la que toda la gente vino a ver esta tarde La de campeón de campeones La de campeón de campeones en las 350 yardas ¡Arrero! ¡No, no! ¡Impresionante señores! Como muy pocas veces visto ¡Suscríbete! ¡Vean! ¡Suscríbete a puertas llenas esta tarde! Aquí en pantalla tenemos, en pantalla tenemos El nuevo comandante señores Nada más y nada menos El nuevo comandante de la cuadra de acampar Desde la ciudad Y en ver que son los señores Que son los señores que no podían faltar No podían faltar en esta gran cesteta El nuevo, el nuevo comandante Participando señores en la campeón de campeones Este caballazo que anda imparable Y anda imparable Y anda imparable Donde quiera que se presenta Vamos a ver como le va esta tarde Aquí en el carril de Murchison Desde la ciudad de Denver Hasta la ciudad de Murchison El nuevo comandante de la cuadra de acampar El nuevo comandante de la cuadra de acampar Y ahora jugó a uno de los participantes En la cesteta Es el fantasísimo comandante señores y señores Y aquí, aquí tenemos señores A la cuadra, la cuadra de acampar La cuadra del rey Otra de los participantes Y la cuadra del rey con este caballito Que va a ser montado Montado por el Yoki Ruban Saba Desde los barrios de la ciudad de Miami señores Desde Miami, Florida Viene este tapado De la cuadra del rey Más atrás viene la cuadra piedreros La cuadra piedreros con el borrego El borrego montado, montado Nada más y nada menos que Por Manuel Gutiérrez El famosísimo Caritas Su corredor oficial Poneado, poneado por el señor Juan Méndez Aquí tenemos aquí en pantalla Otros dos de los participantes señores Los participantes de esta tarde son La cuadra Quirria La cuadra Intocable La cuadra Piedreros La cuadra el rey La cuadra Jaguar Esas son las seis cuadras participantes De esta tarde señores Una vez más Una vez más aquí El nuevo comandante señores La sensación, la sensación del momento Este caballazo Este morito impresionante El nuevo comandante Con su corredor oficial César López César López Mejor conocido como el borro El borro señores Corredor oficial Las tenemos Ya las tenemos En todas las cuadras participantes En la pista Aquí alcanzamos a mirar Cinco señores Cuadra Piedreros Cuadra Quirria Cuadra Intocable Cuadra Carolina Y Cuadra Taguar Son los cinco participantes Cinco cuadras en pantalla Cuadra el rey Cuadra el rey Es la caña un poquito más acá atrás El borrego El borrego señores El borrego aquí En pantalla En pantalla Con la cuadra Piedreros Y el Caritas Su corredor Su corredor oficial Y el Caritas Este es el borrego De la cuadra Piedreros Y el cariño Desde el cariño De la palma Y acá tenemos A la cuadra Carolina Señores La cuadra Carolina Desde la ciudad De Odessa Texas Con el talibán El caballo Que saltó a la fama Al empatar Al empatar Con el gato americano En la cuadra Piedreros Allá En la ciudad De Odessa A distancia El caballo Estos son 350 yerdas De Keep. Rem Comment ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Joma, jomón! ¡Joma! ¡Joma! El borrego En el centro de la ciudad de Guadalajara, 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias. 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 El segundo lugar son los vierneros, el borrego. El segundo lugar son los vierneros, el borrego. El segundo lugar son los vierneros, el borrego. A los de la cuadra, los de la cuadra, Juan el Mosco. En pantalla, señores, en pantalla tenemos al ganador. Este caballito es de la cuadra. Y la cuadra quirria con su corredor, con su corredor, Raúl Gutiérrez. Raúl Gutiérrez, señores, en el lomo. Llevándose, llevándose la de campeón de campeones. La cuadra quirria en las 350 yardas. Con el mosco. El mosco. El mosco. Y la cuadra quirria. Con los ganadores, señores. Llevándose. El mosco. Llevándose, señores, señores. El más, señores. Gracias por ver el video